En primer lugar, vamos a hablar de Biostar. ¿Qué tenemos en Biostar de entrada que te puede servir para administrar visitas? Por ejemplo, Biostar como tal ya trae un módulo dentro de, ya cuando lo instalas, siempre necesitas una licencia que se llama Biostar Visitor, la cual te permite, es el concepto de kiosco de autoinscripción y recepción. Es decir, llega una persona, tú ya instalaste una computadora con touchscreen junto a una lectora, puede ser una lectora USB Bio Mini Plus 2 de Suprema, o también puede ser una lectora que se conecta vía la red. Finalmente esto se configura dentro de Biostar, es muy fácil la configuración y la persona se, digamos, autoenrola. Le pide incluso la huella digital y una vez que ya pasó por el proceso de autoenrolamiento, se le llama de la recepción y, bueno, si tiene la autorización por la persona que visita, pasa. ¡Gracias!